¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De pensar que está por enterrar ¡Vas a dejar otro poder! ¡Suscríbete! 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 Me quiere decir yo que quiero La muerte me sale sorando Que si lloró que el amor no se rompió Y si se amaba también no fue de nada La suerte de que no se raro Pero no fue de nada, no fue de nada Que en tu corazón no estés llorando Tú aquí me quieres y yo me doy La suerte de que salen llorando Tú aquí me quieres y yo me doy